La Junta Central Electoral se muestra en desacuerdo con varios artículos de dicha ley aprobada en el Senado de la República. Diputados de los diversos partidos se muestran de acuerdo con que una comisión estudia el proyecto y se logre una ley de consenso. Y lógicamente que cualquier arreglo que haya que hacerse se hará, pero nunca en la medida en que lo quiere uno u otro. Porque la Junta también quiere que se le entregue la hegemonía, el control total y absoluto. Es decir, habrá que buscar un equilibrio, pero reitero, es un proyecto que apenas llega a la Cámara de Diputados se están haciendo los arreglos. El proyecto de ley fue conocido en el Senado, que acá en la Cámara no se ha aprobado. Por lo tanto todavía hay espacio para buscar los consensos, para dirimir las diferencias. Pero yo siento que la Junta ya logró su objetivo, que era introducir un proyecto de ley a los fines de que nosotros revisáramos la ley anterior y pudiera proponer una ley mucho más adaptable a la realidad. La Junta Central Electoral tiene un derecho que asiste. Ellos han hecho recomendaciones, pero debe haber, primero, voluntad política en este Congreso para que se pueda aprobar esa modificación de ley que es importante para el sistema de partidos de la República Dominicana. Sin embargo, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Enríquez, afirma que la pieza aprobada en el Senado es un traje a la medida del PRM para la reelección del presidente Luis Abinader. No es lo mismo aquí en la Cámara de Diputados. Aquí en la Cámara de Diputados hay mayor pluralidad democrática. O sea, aquí tendrán que discutir, tendrán que consensuar con toda la fuerza política y no pasarán las pretensiones reeleccionistas que pretenden con esta ley acomodar la reelección del presidente Luis Abinader. La ley electoral fue enviada a una comisión para estudiar las diferentes propuestas y es esperada por la Junta Central Electoral para aplicarla en las próximas elecciones. ¡Gracias!